¿Cómo se puede detectar la obstrucción intestinal? Hay personas que tienen mascotas que pueden ingerir hasta calcetines y eso puede llegar a provocar que el intestino cause una obstrucción evitando el paso de lo que es la popó y por esto se generan daños muy fuertes en la parte del intestino. Si tu tienes mascotas que tienden a comer plásticos, calcetas, calcetines, telas, o sea que coman cosas que no sean prácticamente no digeribles, necesitas tener mucho cuidado. Porque si tu mascota tiende a ser o tener este tipo de comportamientos puede llegar a tener complicaciones en su estómago, en su intestino. La obstrucción es lo más común. ¿Y qué es la obstrucción? Bueno, la obstrucción es cuando algún objeto evita el paso de lo que es el volo fecal, que es como se le conoce a la popó. Vamos a decir, este es el intestino y por ahí pasa la popó, pasa el agua y lo que viene siendo el intestino tiene un movimiento. Ese movimiento ayuda a que lo que es la popó vaya pasando. Pero cuando hay una obstrucción en el intestino, estamos hablando que esto es lo que se le conoce como la luz, lo que viene siendo la parte donde pasa la popó. Entonces cuando hay una obstrucción, llega a pasar que ese objeto ya no pasa. Ya no hay movimiento intestinal. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a tener un problema fuerte el intestino, ya que ese objeto con el mismo movimiento no pasa. Y si no pasa, puede llegar a ver lo que viene siendo vómitos, puede llegar a tener complicaciones de dolor. Y hay un problema muy fuerte que se le conoce como intususcepción intestinal. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que el intestino, por el mismo movimiento que está haciendo, se va comiendo parte del intestino. El intestino se come el mismo intestino. ¿Qué pasa? Vamos a decir, este es un pedazo del intestino y este es el otro. Este es el que está obstruido. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el intestino trata de seguir moviendo lo que es el alimento, empieza a pasar esto. Se empieza a comer el mismo intestino a sí mismo. Y eso puede llegar a provocar mucho dolor y puede llegar a provocar hasta lo que es el fallecimiento de la mascota. Y esto siempre y cuando no se detecten. Es muy importante que cuando tú tengas una mascota que ingiere piedras, ingiere plásticos, ingiere telas, calcetines, si ves o sospechas que haya consumido algún objeto no digerible, lo lleves inmediatamente a consultar. Porque el médico veterinario va a ser el único que va a saber, mediante estudios primeramente, va a saber, él va a saber si tu mascota tiene una obstrucción. Hay gente que dice, es que mi perro tiene una obstrucción, voy a hacer muchas cosas. Piden, pues normalmente consejos en redes sociales y lo que la gente dice normalmente es, darle aceite de oliva, ponle supositorios, que de hecho tengo un video donde hablo acerca del estreñimiento, que hay que tener en cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo el estreñimiento a la obstrucción intestinal. El estreñimiento simplemente es, o el intestino no se está moviendo, o la popó es muy dura y no puede pasar adecuadamente. Entonces cuando hay estreñimiento se pueden poner lo que son los supositorios infantiles de niños, o algún supositorio para mascotas, ¿sí? Se le puede dar lechita, se le puede dar aceite de oliva, eso va a ayudar a que la popó que no puede pasar en el intestino, podemos decir que resbale y pase adecuadamente. Pero si tú le pones todo esto, le das aceite de oliva, le das leche, le pones supositorios, pero el intestino de plano no puede pasar ese objeto, vas a dañar más, ¿sí? O simplemente no vas a hacer nada, o sea, no le vas a ayudar en nada. Ahora, pues ¿qué se recomienda? Llevarlo al médico veterinario, ¿sí? Es lo más importante. Cuando tú sospechas de que tu mascota pueda tener una obstrucción, hay que llevarlo al médico veterinario para que le haga una radiografía, y con la radiografía se puede llegar a observar si está el objeto ahí, ¿sí? De qué tamaño es el objeto, y la única manera de hacer algo es cirugía. Si una cirugía en donde el intestino, donde, digamos, ya se hizo la cirugía, se llegó a la parte del intestino en donde está la obstrucción, ¿y qué es lo que pasa? Se hace un corte, se extrae ese objeto, y se vuelve a suturar. Entonces, esa sutura se cierra, y ya es el procedimiento quirúrgico. Obviamente, lleva un postoperatorio, pues, con antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, dietas especiales, pero, en este caso, tú no puedes hacer nada, porque no vas a tener la herramienta adecuada, y no puedes tú diagnosticar una obstrucción, solamente porque, pues, tu mascota come cosas así, y ya con eso dices, es una obstrucción, voy a dar esto. Sí, a lo mejor dirás, sí tiene una obstrucción, pero tú no tienes la herramienta adecuada, no puedes hacer nada, porque en lugar de ayudarlo, vas a perjudicar a tu mascota, que tienes que tener en cuenta esto. Siempre que sospeches de una obstrucción intestinal, por un objeto, ya sean piedras, plásticos, huesos, de hecho, cuando tú le das mucho hueso de pollo a un perro, puedes provocar una obstrucción. ¿Pueden comer huesos? Sí, sí pueden comer, en pequeñas cantidades, y huesos fáciles de digerir. Si tú le das a tu perro, un kilo de huesos de alita de pollo, obviamente, al tragar el hueso, no se va a deshacer adecuadamente, y va a provocar esa obstrucción, y pues sí vas a tener complicaciones. Pero sí tienes que tener en cuenta que no puedes tú tratar a una mascota con una obstrucción, y no puedes decir que tiene obstrucción, si no se la hacen estudios. La radiografía es el mejor método de diagnóstico, o puede ser también un ultrasonido, todo depende del médico veterinario. Pero nunca actúes por ti mismo, nunca pidas consejos en redes sociales, cuando sospechas de una obstrucción intestinal. Si sospechas de estreñimiento, a lo mejor sí, pero en una obstrucción intestinal, el único que puede ayudar es el médico veterinario, porque es el único que sabe exactamente qué hacer ante este problema. Ten en cuenta esto, no actúes por ti mismo, siempre ve con una persona que esté cualificada para este tipo de detalles, quien es el médico veterinario. Ten mucho cuidado, nunca actúes por ti, si no sabes qué es lo que puede tener tu mascota, cosa muy importante. Entonces, si la información que te estoy dando, si este video te gustó, ya sabes qué hacer, dale pulgar hacia arriba, comparte la información con tus amigos y familiares, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, de compartir, y de dejar tu comentario. Sígueme en mis redes sociales, que es Veterinaria García, así me encuentras en Facebook, Veter García en Twitter, y ya me puedes encontrar también en Instagram. Y en Instagram no se llama ni Mascota Pips, ni Veterinaria García, sino que se llama Mascota Pips. Me puedes mandar las fotos de tu mascota y las podemos ir publicando ahí, acuérdate de seguirme en Instagram, es una nueva red social en la que estamos nosotros ahorita interactuando con ustedes. Nos vemos en el próximo video, en el próximo video, y recuerda que estos consejos te doy, y esta información te doy, porque tu médico veterinario es solo. Nos vemos hasta la próxima.